Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, pues yo también estoy bien. Y estoy por aquí haciendo lo que os dije que haría, que es picar lo que estuvimos, el perímetro que estuve haciendo en el último capítulo. Y bueno, me falta un poquito, un poquito, un poquito. Me faltan cuatro de altura en algunos lados, otros tres. Pero bueno, va tirando. Yo creo que lo más difícil va a ser esta parte, porque la arena va a caer y veréis. Eh, mira, lo voy a asegurar porque no quiero que se me vayan las luces. Que luego se spawnen a gente mala. Vale, la he cagado. ¡No! ¡No! Eres un inútil. Eres un inútil. Vale. Tengo que tapar todo esto. Y lo voy a hacer más fácil, aunque, bueno, lo voy a marcar con cobblestone. Así luego me sea más fácil a la hora de quitarlo. Vale. Entonces, voy a quitar toda esta arena de por aquí. Para que no me trolee, básicamente. Aunque, uff, como estas columnas caigan, va a ser un pequeño problema. Así que por aquí... ...quitaré tú también. Y tú también. Ay, perfecto. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ay! Así que... Venga, coño. No, 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 no. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, pequeño judío! Eh, eh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¡Ah! Vale, vale. Ya estoy, ya estoy bien. Estoy en tierra. Estoy en casa. Estoy en casa. A ver, ¿hasta dónde es? Me he pasado una, pero bueno. Pues bueno, chicos, como digo, yo me quedo por aquí... ...acabando de picar todo. No lo voy a hacer en timelapse. Porque... no. Demasiado os he hecho ya picando. Así que nada, cuando acabe de picar... ...vuelvo y nos vemos, ¿vale? Así que... hasta ahora. Hasta ahora. ¡Ja! No cae el agua. ¡Qué bueno soy! Bueno... Pues ya he acabado, como veis, de vaciar toda la sala. Y... Lo peor ha sido la grava. Todo esto que hay de cobstone era grava y grava que... ...que cuando caía una corriente de agua la traía por aquí. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Cómo odio la grava! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio mucho, chicos! ¡La odio mucho! Pero bueno... Eh... Voy a iluminar esto aquí. Eh... Ya está acabado. Como veis, es... ...un buen sitio para hacer mi... ...mi base. Mi base central. Y bueno... Eh... La dividiré. Obviamente, pues haré mitad... Bueno... ¡Uff! No tengo muy claro... Ahí es de dónde van a ir los cristales. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y por las paredes se va a venir... Es que... ¡Hombre! A ver... Es de... De hecho tan alto no va a ser. Y todo de baúles va a ser un poco... ...vasto, ¿no? Se podría decir. Pero yo creo que sí. Porque tenía planeado en el suelo... Poner las granjas de vaca, por ejemplo. En vez de ser tan así... Que se ve en la altura abajo. ¿Sabéis? Y que yo solo tenga que... ...que llegar. Dar un botón. Cuando está la 1.8. O por ahí... Dar al botón. Y... Suban a alimentarlas. Y luego... Con otro botón al lado. Matarlas y todo eso. En medio de la mesa de encantamientos y tal. Y una decoración bonita, bonita, bonita. Y varias cosas. Creo que voy a hacer también unos túneles. Por... Por debajo del agua. Para que me lleven a... A las diferentes islas. Que voy a hacer... Que como dije, iba a hacer 4. Como la de allí. Esa en forma de garra. La flotante no. La flotante no. Las... La de la caña de azúcar. Voy a hacer 4 alrededor de la isla. Y bueno. Igual conecto unos túneles. Por aquí, por abajo y tal. No quiero... Trabajar más bajo el agua. Me da mucho asco. Así que intentaré pillar... Lo que viene siendo... El hueco. Y... ¿Qué más? Ah, bueno. Sí. Ahora tengo que hacer lo de cristal. Que no sé si tengo cristal. Tengo pocos stacks, la verdad. Voy a dejar todo esto por aquí. Nanananana. Nanananana. ¿Dónde hay la caña de azúcar? Ventana por aquí. Vale. Hierro. Es que no... No necesito hierro, tío. No necesito hierro. Pero bueno. Las escaleras. Esta de jungla. Esto del carbón viene aquí. Vale. Voy a dejar esta botella de agua por aquí. Perfecto. Y a ver. Cristal, cristal, cristal. Voy a necesitar unos... Unos cuantos stacks. Así que voy a cogerme esto. Voy a cogerme... Yo creo que con 5 stacks voy bien. Así que los voy a poner a quemar por aquí. Vamos a ver. Y si agua sí. Yo creo que sí me da, ¿no? ¿Qué? Vale, ya está. Perdóname, chicos. Había dejado el TS abierto sin querer. Y... No me había pipa. Espérate que he dicho... Voy a... Ahora vengo. Pero... Se me ha olvidado por completo el montearlo. Pero bueno. Entonces voy a dejar esto por aquí. Uy. Qué perfección. Qué perfección, por Dios. A ver. Ahora el carbón. Que he visto de mí y lo he dejado. Voy a necesitar 2 por 4. Voy a necesitar 2 de cada. Coño. Coño, coño, coño. Vale. Y nada. Ponerlo, ponerlo. Ponerlo. A ver. La granja de calamares. La granja de calamares. La tengo como pendiente. Porque le estoy dando más prioridad. Verdaderamente a la sala de baúles. Que yo creo que es lo que más... Más me interesa ahora. Porque... No sé. Tenerlo todo esto así. Me queda muy bonito eso de aquí. Pero de esto aquí en medio no. Entonces lo moveré. Y esto... Lo voy a quitar. Y voy a utilizar algo que hay por estos baúles. Que será... Hay muchas. Mucha arcilla. Mucha arcilla. El lag también. Mucho lag. Mucho lag. Mucho todo. Mucho todo. Vale. Ahora. El color que quiero para los cristales. Sinceramente no tengo ni puta idea. Porque allí usé el negro. Y se ve bien. Pero yo creo que está obvio de usar el azul. El azul oscuro. Es lo que más se... Se asemeja con el agua. Creo, ¿eh? Todo puede ser que salga mal. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Así que... Dame dos. Y voy a... A poner esto por aquí. Poner esto por aquí. Vale. Tengo tres. Entonces quítate. Si doy dos... Son veinte. No. Uno más. Vale. Con esto tendría suficiente. No tengo una poción de respiración por aquí, ¿no? Voy un poco lagrado, como podéis ver, ¿eh? Ya, me ha tomado una de Night Vision también. Ah, mira. Sí, tengo dos. Justo. Night Vision y tal. Lo que necesito. A ver si se hace esto. Bueno, pues aquí tenía caña de azúcar. No sé si esto nunca os lo llegué a enseñar. Bueno, pues tenía caña de azúcar. La moví. Como no era muy... Muy... Porque la... Esta de Mambo... No. No es muy eficiente. Para ser sinceros. Es muy estética, pero no es eficiente. Y yo he buscado más bien la... He buscado caña de azúcar, pero que fuera estético y automático. Pues me dije... Pon la de Mambo. Y la hice. Pero no es porque sea eficiente ni hostias. Porque tiene muchísimas pérdidas. Fíjate, yo tengo dos módulos. Diez filas cada módulo. Y me saco dos... Stack o... Stack y medio, dos stack. Cosas así. Tampoco no es una locura. Tardo menos en hacer esto. Que cada vez que limpiaba esto cada 20 minutos. Eh... Cada 20 minutos. Cada vez que crecía. No me acuerdo cuánto crece ahora la caña. Cada vez que crecía lo limpia me sacaba cuatro stacks. Entonces es... Era mucho más eficiente. Esto y... Nada. Es eso. La de Mambo, bueno. Me estoy lagueando de cojones. Como podéis estar viendo vosotros. Y me toca un poco... Los cojones también. Así que esto ya está por aquí, ¿no? Flip. Flip. Venga. Voy a tener que talar árboles. Madre mía. La de árboles que voy a tener que talar. Chiquillo. Pero bueno, como los... Ahora los de... Yo los llamo los de Navidad, ¿no? Los de Aveto, puede ser. Ahora mismo no. No sé cuáles son. Son los oscuros. Estos de aquí, a ver. Que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Ah, en los spruits. Los spruits que hacen ahora de cuatro y son súper altos, que cada vez que te hagas uno te llevas mínimo un stack. Pues lo haré de eso, básicamente. Pues lo haré de eso, básicamente. Esto por aquí. ¡Hostias! Qué asco me da esto, por favor. Que se jode uno, se jode el otro más. De momento me voy a llevar cuatro. Por si acaso... Para por si acaso sobra. Vale. Y me voy a ir para allá. Con mi pocioncita. Esta. Tengo Aqua Finite aquí. No. Tengo algún casco de Aqua Finite. Y... Respiración... Wither Hunter. No tengo casco de Aqua Finite, en serio. Y tengo aquí un libro. Tengo 39 niveles. Me pueden cantar un libro si tengo Aqua Finite por aquí. En serio no tengo Aqua Finite. Me va a encantar un par de libros. Porque qué lag lleva. Qué lag. Venga. Mmm, 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 mmm. Lag, 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 lag. A ver. Necesito Aqua Finite, nene. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa aquí? Protección 1, ne. Power, nene. Me. Venga. Joder, cuando quieres Aqua Finite te sale, hijo. Hijo. Madre mía, qué puto lag. Paja. Pues nada, cuando quieras, bonito. Dos, dos, dos hostias te voy a meter a ti como nos haga ya. Venga, hombre. Venga, hombre. Es que quitar todos esos muros de... De tierra sin Aqua Finite va a ser una odisea. Pero de... De la buena, ¿sabéis, no? Venga ya, hombre, tío. Me cago en los eficiencias y en su puta madre. Necesito un puto Aqua Finite. Protección, nada. Evidencia, nada. Uy. Protección, nada. Al final me gasto los 40 niveles para nada. Ya ve. Nada. 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 No va a salir, ¿eh? Nada. 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 Lo dicho. Cuando algo quieres... No te sale luego. No, no. Ya hasta que no me salga no voy a parar, ¿eh? Nada. ¡Oh! Por fin. Por fin, hijo de puta. Power. Vale. Me quedarán niveles para meterlo en el casco. No lo sé. Y lo voy a meter en el de cuero. ¡14 niveles! Madre mía. ¡Qué robo, tío! ¡Qué puto robo! Agua Finite. Madre mía. Ya verás tú lo que me va a costar a mí quitar todo. Con... Con la mierda de las que llevo. Ya verás. Ya verás. Venga, coño. No me vas a dejar soltar tampoco. Me cago en todo. Venga, loco. Esto que es visión nocturna. Qué bien se ve. Dios, qué mal se ve. Venga, vamos a ver. ¿Dónde coño tengo yo? La base. ¡Yuhu! Bloques que me trolean. Venga, yuhu. Vamos a tocarle las pelotas. ¡Yuhu! Eh, se ha quitado un bloque. Por fin. Eh, y encima lo es. Qué guay. Y ya. Qué bien, ¿no? Joder. Madre mía. Qué lag llevo. Qué lag llevo. No, he soltado un stack de cristal. Madre mía. Pero si no sé ni dónde estoy. Ay. Esto es catastrófico. Joder. A ver, dejarme a ver qué reinicié esto. Joder. O espérame. Qué coño. ¿Para qué voy a parar? 600 de ping. ¡Pum! Pero ¿por qué me va tan mal, tío? O sea, tío. 2, 4. 5, vale. Entonces tengo. Lo tengo. Ahora parece que va bien. A ver. Dame la pala. Aquí, supongo. Ok, perfecto. Uh. Vale, o sea, que es a esta altura. A ver, voy a quitar primero esto de aquí, todo entero. Y le voy a colocar el cristal. Bueno, si me deja el lag. Si me deja el lag. Yo lo coloco. Yo lo coloco. Yo lo coloco. Yo lo coloco todo lo que hay. Lo que lo coloco. Vale. Pues ahora me toca quitar lo que viene siendo. Jesús. O sea, no. Oh, Jesus, mercy. Oh, Jesus, mercy. Oh, get the water, nigga. Get the water, nigga. Esa frase que estoy viendo Lo veréis en el En el vídeo ese donde lanzan unos petardos Unos niggas Como se dicen ellos Lanzan unos petardos Y les sale mal Y se incendian El patio de alguno de ellos Y empiezan a mirar ¿Qué te cuesta el niggas? Oh Jesus, Messi No O sea, mis putas barricadas De cobblestone para nada Joder Malditas feas Agua de mierda No, venga, ahí más Y dale, venga, ahí dale Bueno Yo creo que me va a sobrar Bastante cristal, ¿no? Bueno, no estoy de todo seguro A ver Ahora tengo que seguir esto Sigue tus instintos Vale, sigo Pues ya me he equivocado Por seguir a mis instintos Vale Por aquí Madre mía Madre mía Dios Oh Jesus, merci Ahora en vez de decir Dios y cabrear No voy a decir Oh Jesus, merci Oh Jesus, merci Oh, nigga Get water, nigga Get water, nigga Get water, nigga Venga Todo para acá Todo para acá Eh, calamar Calamar, calamar Calamar Pasa, bro Eh, socio Eh, get water, nigga Get water, nigga Nigga Water, water Get water, nigga Get water, nigga Nada Nada No quieren water No quieren water No Venga, coño Venga Cuatro Voy a hacer como en el último episodio Cuatro Tres Tres Dos Dos Uno Uno Dos Dos Tres 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 Cuatro 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 4, 2, 3, 3, 4, 20.000, 80.000, 3, 3, 3, 3, 5 en un trigal Madre mía, me está sentando mal la Coca-Cola Es que me gusta mucho la Coca-Cola, pero no sé Me pone muy malo A ver A ver si acabo ya esto Cojones, que quiero ver como se ve, a ver Estoy pendiente de si se ve mejor que el negro O no, hostias Vale Por aquí también, supongo que tendré que darle caña Ey, ¿se me ha acabado la visión? No Venga, tío Putas corrientes de agua, eh Ya, hasta que sale Hasta que sale, compás Vale, hasta aquí Hasta aquí, perfecto Oye, por cierto chicos, os tengo que dar las gracias Porque en menos, bueno, en menos de dos días En día y medio Hemos llegado a 200 suscriptores de nuevo Madre mía Tengo que pensar que iba a tardar un poquito más Pero es como si no hubiera pasado nada, eh Porque estábamos Estábamos casi a los 400 Llegar a los 400 Pero es que ahora ya estamos en la mitad O sea Estoy súper contento De teneros a vosotros Bueno, que sin vosotros Esto sería para nada Porque quién me vería No me vería ni mi perro Eso me quiere para que le eche de comer El desgraciado Pero bueno Os tengo a vosotros Que me queréis Aunque no os eche de comer Moriréis de hambre conmigo Cabrones Bien Obviamos estas partes Pero bueno A ver Esto ya está Se supone Entonces El agua ahora debería desaparecer No me jodas Que se ha hecho agua infinita Por todos los lados Madre mía Se ha hecho agua infinita Por todos los lados En serio No puede ser Pero cómo se va a hacer agua infinita Tío Putas corrientes de agua Qué asco me dais Qué asco me dais ¿Por qué no morís? Os secáis Os convertís en puto desierto Y me dejáis en paz Con la gravilla Y vuestra puta madre Dios Putas corrientes de agua En serio O sea Son diabólicas Se me está acabando la respiración También Bueno Menos mal Que se me está acabando ahora Entre la El agua Y la grava Madre Voy a hacer un concurso De repartir hostias Y me voy a quedar solo ¿No? O sea Ahora ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde cojones está? Esto aquí ¿Qué es? Todo esto encima Venga Cuéntame más Cuéntame más Pollito Cuéntame más Cuéntame más Vamos Más corrientes de agua No pasa nada ¿Para qué? Ya estas gilipollas Están aquí limpiándolas Claro Claro que sí, campeón No puede ser ¿Pero qué dices? ¿Se me ha hecho agua infinita En todos los pilares? No puede ser No, no, no No Pero si es imposible O sea ¿De qué se me va a hacer Agua infinita aquí, tío? Eso me pasa por meterme Con los niggas Y con el jesus Pues sí Se me ha hecho agua infinita Por Por By the face ¿Sabéis? By the face Se me ha hecho agua infinita Ha dicho ¿Quiere agua? O no quiere agua O toma agua Por hijo puta A ver Madre mía Menudo tostón ¿Se pueden poner antorchas En cristal? Sí No Esto con el Que estoy con el pit de bis Que ya no sé Ni lo que se puede Ni lo que no se puede hacer En vanilla, tío A ver En serio Agua infinita En serio Agua infinita Madre mía Madre mía Bueno Dejarme que mire una cosa, chicos Y ahora Y ahora vuelvo Porque si no Me voy a cagar en todo Bueno, pues chicos He mirado Y hemos corrido Fuera de tiempo Fuera de tiempo Pero bueno Ya he arreglado esto Se había convertido todo En agua infinita Y ya tenían que coger la arena Como en el capítulo anterior Iba hacia todo Todo el agua Pero bueno No importa Ya está hecho Yo creo que queda bien ¿No? O sea Bueno Obviar Estoy usando mucho la palabra Obviar ¿No? Vale, no obviéis nada Se podría decir Si no fuera por los marcos De De esto Se podría decir que Se vería como si fuera Ese agua De verdad ¿No? Pero bueno A mí me gusta Me gusta De cómo queda La verdad Y es que Tengo el problema Ahí de siempre Que es que No se ve mucho La verdad Pero bueno Haré pruebas en el creativo A ver si se ve O no se ve Y haremos alguna construcción Bajo el agua Aunque no se vea Seguro Y le daremos Al buena utilidad Seguro Igual me hago un submarino Para meter la granjita De pescar o algo No se No se Ya iremos viendo chicos Pero nada Estamos fuera de tiempo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Fénix Mañana supongo Fit the Beast Y el miércoles O el jueves Tendréis Bueno Tendréis una sorpresita Igual Un cambio Una mejoría puede ser Espero que sea una mejoría Para mí Y para todos vosotros Vale chicos Así que nada Me despido aquí Y nos vemos en el siguiente programa En el Jode con el puto programa ¿Por qué digo siempre puto programa tío? Nos vemos en el siguiente episodio Adiós chicos